Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Contigo estoy incierto Porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Sé que tengo defectos Y no es uno de ellos No saberte querer Y no estoy dispuesto A darte todo mi tiempo Porque no te quiero perder No Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer 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 Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Oh, yeah Oh, yeah Mujer Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Yeah Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer 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 Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Oh, yeah Mujer 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 Mujer